Watch out, sin freno, ey yo Danny Flex El dinero no tiene amigos, sé que tú entiendes lo que digo Igual que yo, tú eres testigo, ¿dónde están los que estaban contigo? El dinero no tiene amigos, sé que tú entiendes lo que digo Igual que yo, tú eres testigo, ¿dónde están los que estaban contigo? ¿Dónde están? Muchos me dieron leparta, sin razón alguna Se pusieron fardos, se alejaron por una La vida es una envidia ninguna No sé si mañana veré el sol, así que disfruto la luna No importa qué tan bueno ya ha sido, estoy convencido El ingrato en nuestro olvido, ya nadie es agradecido Dicen que no hay mal que por bien no venga El que no está no hace falta, eso no era que me detenga Me han vuelto a saludar lo que me juraron y el dais Más que obvio, todo se rige por la vanidad Como yo ahora no tengo na', hay mucho que te han virao Pero sé que papá Dios me tiene los míos guaydao El dinero no tiene amigos, sé que tú entiendes lo que digo Igual que yo, tú eres testigo, ¿dónde están los que estaban contigo? Yo, 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 hoy me levanté y a mi trabajo me diré Tengo que mantener a mi mujer y a mis hijos Que yo soy un tigre, no sé quién lo dijo Hace a mis viejas que antes de salir me bendijo No tiene amigo el dinero, dinero No tiene familia, tampoco compañero No crean un pana falso Que son los primeros que te chivatean y te dejan descalzo Échame la carta y pongáseme en cuatro que ustedes no salen conmigo Hoy me quieren dar la mano pana que ninguno coriaban conmigo Busca la munición y la bazooka Tienen la popo pana y de ese sabueluca El dinero no tiene pana y los pana son los primeros que te desmontan la nuca El dinero no tiene amigo, sé que tú entiendes lo que digo Igual que yo, tú eres testigo, ¿dónde están los que estaban contigo? El dinero no tiene amigo, sé que tú entiendes lo que digo Igual que yo, tú eres testigo, ¿dónde están los que estaban conmigo? Yo, guachao, sin freno, el de los azabachis Mi hermanito Danny Flex Yo, Danny Flex Que gusta estar Robo ser in, sin freno Sonidos suaves, que bolero John Neon Produce 3-7 Studio 3-7 en Estudio Sabelita Cig John Neon produciendo Yeah Sabelita Representa Socio Aprofa Wilman de Melo Elemento Style Sale el mutano Riga usted DJ Rando MundoRT.com El dinero no tiene amigo 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 El dinero no tiene amigo